Yo te dije chaparrita que la puerta no importaba Por más negra que estuviera y además bien remachada Y por más que me tuviera tus papás bien encerrada Tanto fue el cantar al agua hasta que logró romperse Fui tan terco en mi cariño hasta que logré tenerte Y ahora tus padres me miran como todo un gran pariente Zapatero a tus zapatos, jardinero a tu jardín Corazón enamorado nunca debes desistir En ganarte aquel cariño que te esté quitando el sueño Ya no ves mi chaparrita Yo he logrado ser tu dueño Tanto fue el cantar al agua hasta que logró romperse Fui tan terco en mi cariño hasta que logré tenerte Y ahora tus padres me miran como todo un gran pariente Zapatero a tus zapatos, jardinero a tu jardín Corazón enamorado nunca debes desistir En ganarte aquel cariño que te esté quitando el sueño Ya no ves mi chaparrita Yo he logrado ser tu dueño